En la segunda sesión ordinaria de la octava región del SINADE celebrada en Campeche, Chiapas ratificó la sede del Selectivo Regional de Olimpiada Nacional en las disciplinas de box, frontón y luchas asociadas. Este lunes se pone en marcha el primer encuentro deportivo Interprepas Particulares, el cual contará con la aportación de tres disciplinas. Chiapas Aguar cae 2-1 con Choros de Tijuana en partido perteneciente a la fecha 10 de la Liga MX y se aleja de puestos de Liguilla. Cafetaleros de Tapachula recuperó terreno en la lucha por el liderato del Ascenso MX al derrotar por la mínima diferencia al Atlante. En la Liga Premier de Ascenso, Ocelotes de Lunach y Chapulineros de Oaxaca repartieron puntos en partido desarrollado en el Estadio Municipal de San Cristóbal. En un partido polémico celebrado en el Estadio de las Chivas, el América se queda con el superclásico del fútbol mexicano al imponerse 2-1 al Guadalajara.